Y este corpata que está haciendo robando esa moneda y el cemento Pues, el Padre, el Dios Espíritu Santo, Amén, Dios me lo guarde, lo favorezca Que tenga un buen viaje Mayo 16 del 2021, por fin, gracias a Dios, voy a realizar el fondo Medellín Quito con el amigo Rubén Giraldo, Rubén Cho Y que son, faltaba un cuarto para las 4 La idea es estar por ahí a las 7, 8 de la noche en Quito Vamos a ver como nos va, ya que vamos un poquito cargados Y ahí la vamos haciendo, Medellín Quito Estamos ya saliendo del Valle de Aburrá Más precisamente, ya estamos pasando por el Parque de Caldas Y vamos bien, todavía estamos frescos Todavía se sonríe Exacto, todavía podemos sonreír Y buena mañana, es que sí ¿Qué hacemos? Por mesera que yo vengo es a gastar Todo el dinero que traigo Aquí lo voy a dejar Si me ven gastando plata No se vayan a... No se vayan a asustar Que van a ver un corbata bien bueno para comprar Díganmele al cantinero que hoy tiene que trasnochar Son las 6 y cuarto, más o menos 6 y cuarto, 6 y 20 Estamos ya después de Amagá Más precisamente por donde se puede observar el Cerro Tusa Pero está, ¿qué? Está todo, vean, pura nieblina Y ya acá entramos al primer pis Me chiquito A poder cerrar Traiga una caja de cerveza Ligerito, negra, bella Pero la trae vacía Que es para sentarme en ella Paso de agua y bocadillo De chique me da una pasta Y me vende un cigarrillo Que el día de gastar se gasta Poco a poco vamos avanzando pues hacia el objetivo del día de hoy Que es Kiddo Nos faltan 155 kilómetros Y ahí vamos bien ¿Cómo va? Todo bien Vamos casi a llegar Son las 7 y media Estamos en el corregimiento de Bolombolo Que pertenece a Venecia Y ahí vamos pedaleando En este momento Estoy pedaleando por la truncal del café Para más adelante Coger el desvío hacia el municipio de Ciudad Bolívar Y me dicen que ya unos cuantos kilómetros Empieza el departamento del Chocó Estoy con mi amigo ¿Cómo va? Ya me voy a abandonar Voy a votar el liderame Es un buen precario Gastar se gasta Regaleme un posponito Y perdóneme la rasca Pero es para que no digan Que los corbatas no gastan Claro Gracias por ver el video Gracias por ver el video ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Ya estamos a 120 kilómetros de Quisdó Estamos en el municipio de Ciudad Bolívar Antioquia En unos cuantos kilómetros Pasamos ya al departamento de Chocó Y eso sí Acá nos va a inaugurar una subida Y nos dicen que larga Es que la mansa Y ahí vamos Sube, sube, sube ciclista Vamos, vamos para arriba Que si la cuesta está larga Vamos, vamos es para arriba No se preocupe No nos llamamos miedo Que la bici tiene Opa, opa Mesera Los mismos Pero sin bocadillo Y un palillo Eso Atención noticia de última hora Chocitán se encuentra en su tierra Chocó Somos pacíficos Estamos unidos Nos unen la región La pinta, la raza y el don del sabor Somos pacíficos Estamos unidos Nos unen la región La pinta, la raza y el don del sabor Ok, si por si acaso usted no conoce En el pacífico hay de todo para que goce Cantadores, colores, buenos sabores Y muchos santos para que adore Ok, es toda una conexión Como un corrillo Chocó, Valle, Cauca y mis paisanos de Nariño Si te dicen que en Chocó no llueve Le están mintiendo Vean pues Vean que estamos en el lugar donde Que más llueve en el país Toda una travesía Con rumbo a Chocó Estamos a unos 70 kilómetros Son las 2 y media de la tarde Vamos a ver como nos termina de ir Corrillo Chocó, Valle, Cauca y mis paisanos de Nariño Todo ese repertorio me produce orgullo Y si somos tantos porque estamos tan al cucho Ya se fue el aguacero de nuevo Ya van dos aguaceros Cuestión de dos curvas Quite, ponga Y viene y hace parte del paisaje Hay mucha calentura en Buenaventura Y si sos chocuano sos arrecho por cultura Somos pacíficos Estamos unidos Nos unen la región La pinta, la raza y el con el sabor Somos pacíficos Estamos unidos Nos unen la región La pinta, la raza y el con el sabor Unidos por siempre por la sangre Color y hasta por la tierra No hay quien se me pierda Con un vínculo familiar que aterra Característico en muchos de nosotros Que nos reconozcan Por la mamá y hasta por los rostros Son las 4 de la tarde Creo que estamos como unos 60, 65 kilómetros De Quibdó Y bien, todavía disfrutando Un poquito la trocha Mucha agua Volvió a escampar después de traguaceros Y ahí vamos Todo bien Estamos en el 12 Mucha agua Y voy a cambiar Y voy a cambiar un poco Con el amigo Hola Hola Tengo el cabizolado Oiga Tengo De las 5 de la tarde Estamos en el 12 todavía O 13 Y mucha agua Aquí te mando fresco Para continuar un poco Pero Una experiencia Bacana Los que entre todos se ven La forma de caminar El cabello Y hasta por la piel Y dime quién me va a decir que no Escucho hablar de San Pacho Mi patrón Ayer quitó Donde se ven un pico Y juran que fue un beso Donde el manjar Al desayuno Es plátano Son las 6 y 50 Nos faltan más o menos unos 25 38 kilómetros No creo Bueno, para ir 35 yo creo Y estamos en el 20 Y ahí vamos Ahí vamos Apenas descampó Pero ya tenemos la entrada Que es pavimentado Son las 9 de la noche Y prácticamente ya estamos Pues en Kiddo Faltan por ahí unos 8 o 9 kilómetros A donde tenemos que estar Y estamos como en la entrada De Kiddo Que es Totunendo La buena ¿Usted qué? ¿Cómo va pues? Sus palabras No, todo muy bien Todo muy bien Por aquí ya en Totunendo Ya coronando ahí El recorrido muy bueno Muy exigente Ah, vea pues Todo bien Y el agua sigue Y el agua sigue, papá Eso Y eso Que no te he hablado De Buenaventura Donde se baila el currulao Salsa un poco pegado Puerto fiel al petao Negra grande Con gran tumbao Donde se baila agua Bajo y pasillo Al lado del río Con mis prietillos Que viva la música latina Somos pacíficos Estamos unidos No se fie la región La puta, la raza y el tono el sabor Somos pacíficos Lunes 17 de mayo del 2021 Rubén, ¿cómo estuvo el viaje? Cuéntenos ahí en 10 segundos a ver Bien, todo muy bien Camino bonito Llegamos a las 10 de la noche Con mucha lluvia Pero todo muy bien Estamos por acá en Quito En la casa de De la familia De mi amigo Daniel Que nos acogió pues Para estar en la casa de ellos Y todo muy bien Todo muy bien Muy agradecido con ellos Por la acogida Y disfrutando por acá en Quito Ya me encuentro Por el departamento del Chocó En su capital pues Quito Y de verdad pues Muchísimas gracias Ante todo A Rubén Que estuvo Que me acompañó en este viaje También a Juan Romales Que me colaboró con la alimentación Y a Anderson Chemo De las motos Que estoy muy pendiente De conseguirme alojamiento Y todo eso Y a Juan Floris Y su esposa Por brindarnos alojamiento Y hacer que este viaje Sea mucho mejor Y gracias a Dios Y también por allá Mi hermanita Lady Y mamá Todos que siempre Me dan el apoyo Que necesito El Pacífico Guapi Y el Piquetumaco El Podocauga Seguimos aquí Con la herencia africana Más fuerte que antes Nos va delegado A todas partes De forma constante Expresándonos A través de lo cultural Música Arte plástica La cansa general Hace todo el día Valabla El 1, 2, 3 Al bailar Después de esto Se cura muchísimo más Este es el Pacífico Colombiano Una raza Un sector Lleno de hermanos Y hermanos Con nuestra bambara Y con el caché Vende el logo Desde el Río Atrato Un saludo Un saludo Un saludo A la cámara Ya nos cae Ya nos cae El Gamer merece Contigo Se baja Vamos a ver Vamos a ver Ay 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 Buenas 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 ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!